hola amigas bienvenidas a mi nuevo canal mundo de arañitas donde les enseñaré a tejer desde cero a crochet dos agujas y a bordar pero alto alto antes de empezar con el vídeo ya se suscribieron bravo porque así no se perderán ninguna de mis clases las cuales también serán en directo saluditos a todas y empecemos y 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno arañitas tejedoras, ¿Qué les parecieron estas hermosas flores tejidas a crochet? Dejen en la caja de los comentarios si les gustaría que también hagamos estas en videos paso a paso. Recuerden que estamos subiendo los gorros y las bufandas que más han gustado También paso a paso Y esto porque vamos de las más sencillas escalando en dificultad Saluditos a los suscriptores de Mundo de Arañitas Y si todavía no estás suscrito a nuestro mundo Suscríbete porque si eres principiante te vamos a enseñar a tejer Y si eres experta te daremos muchas, muchas ideas de tejido Nos vemos en nuestro próximo video